Si usted está comenzando en el mundo de la escritura y no ha tenido la oportunidad de publicar aún, los certámenes de literatura infantil y juvenil de la Universidad de Costa Rica son una opción para considerar. La editorial de la Universidad de Costa Rica periódicamente abre un espacio para que todos los autores y autoras novelas puedan presentar obras que potencialmente puedan ser publicables por la editorial de la Universidad de Costa Rica. Así que estos certámenes, y me estoy refiriendo al certámen de cuento, de literatura infantil y juvenil y de poesía, son espacios para que estas obras nuevas sean valoradas y de ellas las que tienen suficientes atributos para poder ser publicadas se publican. Y este es el principal aliciente de cada certámen. Es importante que los interesados lean detenidamente todos los requisitos de esta convocatoria. Ya que se han presentado casos en que algunas propuestas no cumplen con los requerimientos mínimos. Uno de los más importantes es que sean autores que nunca han publicado. Esto para dar oportunidad a aquellos que andan en busca de comenzar en el mundo de la escritura. La comisión editorial hará la recepción correspondiente y luego nombrará a una comisión ad hoc independiente a dicha comisión para que haga la evaluación de cada una de las propuestas. Entonces aquí básicamente valoraremos lo que es originalidad, planteamiento, calidad literaria, etc. Los requisitos y toda la información sobre la convocatoria se encuentran disponibles en la página editorial.ucr.ac.cr A lo largo de los certámenes anteriores, esta convocatoria ha recibido una gran participación de autores y variedad de obras. A lo largo de los años hemos tenido diferentes experiencias, pero es recurrente, por ejemplo, que recibimos muchas propuestas de cuento, algunas muy interesantes. También recibimos muchas propuestas de poesía, donde se fijan perspectivas que son muy novedosas. Y también literatura infantil y juvenil, que es un campo, digamos, sobre el cual la editorial de la Universidad de Costa Rica tiene que aumentar, digamos, el número de obras a su haber. Así que siempre los certámenes literarios nos dan la posibilidad de poder incluir más obras en nuestro catálogo. Las obras se deben presentar de forma presencial acá en las instalaciones de la editorial UCR, ubicada frente a la Facultad de Artes. Los resultados de los certámenes se darán a conocer en abril de 2020.